Era una paloma que de rama en rama volaba temblando de un cruel cazador duró a sus higuitos bajo de su sala y esperó en la muerte con resignación Ese es un ejemplo para muchos padres que dejan sus hijos sin saber corregir Cuentan los que vieron que el cuadro fue triste lo más doloroso que se imaginó que la pobrecita casi agonizando llamó a sus higuitos y nadie contestó y con su piquito besó uno por uno y miró muy triste al que los mató Cuentan que en la carretera llorando está el cazador viendo que la pobrecita con sus higuitos murió y que de mejor viviendo el cazador se mató Cuentan que en la carretera llorando está el cazador viendo que la pobrecita con sus higuitos murió y que de mejor viviendo el cazador se mató Y que de mejor viviendo ya así es un día que de mejor viviendo y que de mejor viviendo y que de mejor viviendo